Qué buena pregunta hiciste, la neta, qué buena pregunta hiciste. Y sí, en este sentido de que tú te puedas cambiar de un arma a un servicio, esto está fundamentado en las leyes y reglamentos, y en específico, si no me equivoco, es en la ley orgánica, ¿no? Donde habla que, y si me equivoco por aquí déjenlo, por aquí déjenlo, burrito. Sí, ya sé, mijo, si me equivoqué, discúlpame, corazón, te mando un besito. Sas, y la queso. Entonces te digo, sí, el libro habla que te puedes reclasificar de servicio a servicio, de arma a arma, de arma a servicio, de servicio a arma, ¿no? O sea, prácticamente puedes hacer un collage, te puedes estar brincando de una a otra como tú quieras, pero no es nada más de querer, de que yo quiero, sino que simplemente todo en el medio es conforme a necesidad, ¿no? Si existe una vacante, tú puedes solicitar reclasificarte y cubrir esa vacante y cambiar de servicio de arma, ¿no? Ya sea de la infantería de la caballería, o X, o Y. En este caso, se presta mucho ahorita en la actualidad, cuando vas a una escuela de formación. Cuando tú eres soldado infante, ¿no? Estamos hablando de soldado infante a un sargento especialista, en ese sentido. Ahorita les comento de que se da mucho en el sentido de que la infantería, me refiero a la infantería, porque es el arma que conozco. Si tú eres infante, te puedes reclasificar, puedes solicitar participar en el concurso de selección para que prácticamente, si tú lo pasas, ¿verdad? Te reclasifiques a X servicio. Ya puede ser cocinero, puede ser peluquero, fotógrafo, es que oficinista, ¿no? Escribiente, como muchos lo conocen, de transportes. En el servicio de transporte, pues entran muchos conductores, mecánicos y infinidades de cosas, ¿no? Si eres servicio, también puedes solicitar ir a la escuela para las clases, o sea, para la EMS, ¿no? Para la Escuela Militar de Sargentos y reclasificarte de servicio a armas. O sea, son muchas, muchas oportunidades que hay, pero todo depende del gusto de cada quien. Pero normalmente nadie comete el error de reclasificarse de un servicio a un arma. Claro, pero también hay personas que son, por un decirlo o no, uno entre cien que dicen, bueno, yo soy servicio, me quiero hacer belicol, ¿no? Quiero andar acá a la Chillenona, andar patrullando, andar allá por acá y no sé qué. Entonces me voy a la EMS, me reclasifico, dejo el mandil de cocinero, dejo el teclado de escribiente, dejo la maquinita de peluquero, lo que tú quieras y me quiero hacer hombre, ¿no? Como dijeron ahí en el medio, me dijeron ahí en el medio, no, me quiero hacer hombre. Entonces, pues me reclasifico y le echo machín, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas personas no tienen conocimiento de esto y muchos confunden el libro porque también habla que te puedes reclasificar de una fuerza armada a otra. Y aquí no entra Marina, ¿eh? No entra Marina porque yo en su momento hasta así lo entendí y quería brincarme a la Marina. No, 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 no es así. Esto se refiere más que nada porque, acuérdense que existe el ejército y la Fuerza Aérea. Entonces, el mando o el comandante tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? El sargento que está en el ejército lo vamos a mandar a la Fuerza Aérea. Allá va a continuar siendo sargento conductor. En el ejército está como sargento conductor. Lo vamos a mandar a la Fuerza Aérea como sargento conductor. Y ahí es donde entra de cambiar de Fuerza Armada, racita. Les digo, son varias cuestiones que muchas veces leemos y lo sacamos de contexto o simplemente estamos fuera de lo que es y nos imaginamos cosas y empezamos a pensar o analizar o a querer saber sobre la mortalidad del cangrejo, mi gente. Les digo, más o menos así está la situación. Si tengo algún error o se me pasa algo, pues les pido el favor que por aquí en los comentarios me los dejen. Todo, 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 mi gente.